Bueno, la familia Mireles del centro de la ciudad, felicita a la rondalla y pregunta por el teléfono. Es 79 39 48, 79 39 48, así que si ustedes quieren comunicarse con el profesor Saldívar Granados, que es el director de la rondalla, ya de ahí se ponen ustedes de acuerdo, pero parece que sí están puestos. Y sobre todo porque cobran barato, a ver. Ah, sí, ya lo dijo. Ya lo dijo, definitivamente ya se escuchó. Así es. Bien, pues agradecemos el llamado de Melchor González, de Ciudad Futuro No Galar, felicita al programa y nos comenta que quiere mucho este programa Románticos. Muchas gracias. Familias Arteaga, Castillo, Bravo y Alonso, felicitan a los señores Ricardo Bravo y Ángel Rico, que cumplen años. La familia González Cuellar, de la colonia Ancira, felicitan a la rondalla de maestros de la sección 21 y al programa de Románticos. Muy amables. Y vamos a seguir escuchando ahora con el trío Monte Carlo, esta hermosa canción, ¿quién no la recuerda? Jacarante. Música Te quiero por bonita y por tu cara extraña Te quiero por tus ojos, me calgarán tal flor Te quiero de quererte desde la noche aquella Que me hicieron tus labios, conoce el amor Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero por el dulce que llevas en los labios Gracias por ver el video.